Desde mi barrio Hoy como todos los lunes nos encontramos aquí, desde mi barrio. Hoy estamos en el conjunto residencial Portofino compartiendo con la comunidad, conociendo sus problemáticas, las cosas buenas y cómo ellos trabajan para ser uno de los mejores conjuntos de nuestro municipio. Bueno, muy buenas tardes para ti Alison, para el equipo de Facultad Tía Más TV. Agradecimiento inmenso por venir a visitar nuestro conjunto residencial, un conjunto residencial relativamente nuevo. Se fundó en junio del año 2016. En este momento estamos contando aproximadamente con 270 unidades de vivienda vamos a finalizar, la constructora nos va a entregar, finalizando el proyecto, 400 unidades. Así que si tú sacas un promedio de dos, tres personas por casa, estamos hablando de 800, 850 habitantes del conjunto Portofino. Bueno, Andrés, quiero que nos cuente un poco acerca de qué es lo que más le gusta a ustedes de su conjunto. ¿Qué es lo que resaltaría que diría, uy, esto es espectacular aquí? Bueno, yo llegué a este conjunto como administrador el año pasado, en octubre del año pasado. Vivo también en el conjunto residencial Portofino. Yo pienso que una de las mayores virtudes que tiene nuestra comunidad es esa iniciativa hacia apoyar eventos culturales, apoyar eventos sociales que permitan el desarrollo del conjunto del crecimiento y sobre todo, como tú lo puedes ver en las imágenes, es un conjunto que está en construcción, está en crecimiento y estamos arreglándolo para que sea uno de los conjuntos más bonitos y más llamativos de Facatativa. ¿Cómo ha sido el trabajo con la comunidad? Usted me contaba de algunas actividades que se han realizado, donde la comunidad ha participado y ha estado muy atenta de lo que se realiza acá. Claro que sí, vuelvo y digo, este conjunto es bastante, bastante unido. El año pasado se lograron hacer unas actividades, recién ingresé yo a la administración de Portofino, la administración anterior había dejado unas actividades para el Día de los Niños. Ya tomando la administración actual, logramos hacer una viejoteca, que con la viejoteca reunimos unos fondos para comprar unos regalos para los niños que habitan en el conjunto. Así que nos propusimos desde el Consejo de Administración y desde la administración hacer unas novenas, donde pudieran participar todos y cada una de las torres del conjunto residencial. Entonces las organizamos entre la torre A1 y B1, hacían una novena y así sucesivamente. Pudimos traer a la banda marcial del Colegio Comercial Santa Rita, la infantil, pudimos traer la banda del Instituto Técnico Industrial, nos acompañó un cantante facatativeño de música vallenata muy bueno que es Johnny Vetter, estuvimos también, entregamos regalos, nos vestimos de Papá Noel, los del Consejo algunos se vistieron de duendes, fue unas actividades bastante, bastante lúdicas. Y bueno, para este año nos propusimos celebrar el Día Portofino, que va a ser en junio, cuando se celebra la fundación del mismo. Seguiremos con las actividades para los niños y sobre todo los navideños. Pero de verdad, resaltar la muy buena actitud de los habitantes de este conjunto, el apoyo constante y el respaldo que le prestan a todas estas actividades. Por otro lado, quisiera que me contara, ¿qué son las cosas no tan buenas o las problemáticas que usted encuentra aquí en el conjunto? Bueno, internamente en el conjunto yo no puedo hablar de problemáticas, porque, como vuelvo y digo, desde el Consejo y la Administración hemos procurado porque cada una de las cosas que se puedan presentar las podamos dar una solución inmediata. Sí, tal vez dentro de las problemáticas que podemos tener las encontramos de puertas hacia afuera. Obviamente, el trabajo en comunidad no es fácil y tú podrás entender que tener a todo el mundo contento no es nada fácil, pero siempre procuramos por llegar a puntos de concertación. Ahora, de lo que te digo del perímetro, de lo que sucede afuera, encontramos, por ejemplo, ahora en las imágenes que puedan mostrar ustedes, en la parte de atrás del conjunto hay un lote baldío. Y en ese lote baldío muchas veces llegan personas de la calle, habitantes de la calle o expendedores de drogas que constantemente estamos denunciando. Hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, pero siempre hemos pedido al doctor Javier Beltrán que tenga muchísima más presencia de la policía, porque a veces viene la policía, los ahuyenta, pero ellos vuelven y como es una zona escondida, una zona aparte, aprovechan para hacer este tipo de eventos. Nosotros procuramos, por ejemplo, por poner unos reflectores que alumbraran a la carrilera porque esa zona de llegada a nuestro conjunto es bastante oscura en las noches. Así que desde el conjunto pudimos traer esa solución, pero no es suficiente. Quisiéramos tener más apoyo de la fuerza pública, más presencia de la policía y ojalá hasta de los mismos carabineros que están aquí cerquita. Bueno, basándonos en esto, entonces, el mensaje de la administración municipal y a la policía también para que estén un poco más pendientes de la situación que se vive aquí en los alrededores del conjunto y que pueda tener pronta solución. Claro que sí, eso para nosotros es vital porque aquí hay mucho habitante que sale sobre todo a la madrugada y que llega en las altas horas de la noche y a veces este cruce del barbecue hacia el conjunto se vuelve complicado. Tal vez también hemos insistido a la administración municipal porque nos ayude con un reductor de velocidad no solamente en este sector que lo tenemos, en esta parte de la vía principal, sino en la parte que da ingreso al municipio porque a veces el cruzar las avenidas se vuelve un poquito complejo. Así que son problemáticas de muy fácil acceso y muy fácil solución para los habitantes de este conjunto. Bueno, y también el mensaje a todos los habitantes del conjunto para que se reúnan cuando hayan las diferentes actividades, participen y por supuesto se pongan la 10, como siempre lo digo, para que su conjunto salga adelante. Claro que sí, invitar a todos nuestros amigos, nuestros vecinos de Portofino, que quiero decirte, Alison, que es uno de los conjuntos más bonitos que tiene Facatativa, invito todavía a la constructora, estaba vendiendo, haciendo y aprovechando hacerle la cuña a la constructora. Es un conjunto bastante bonito, bastante agradable y invitarlos, claro que sí, a que este año podamos participar todos y unirnos en pro del bienestar y el desarrollo de este conjunto tan lindo. Muchísimas gracias. No, a ti. Ah, bueno, acá el conjunto, pues la verdad se respira mucha tranquilidad. Aquí, así como acaba de decir don Andrés, es muy bonito. Yo llevo, no voy a completar todavía un año, ahorita en mayo completo un año viviendo acá y hasta la presente no tengo que alguna. Claro que sí, yo hago parte del consejo y estoy recién ingresado al consejo y pues ahí se presentan dificultades como en todas partes se presentan. Pero son dificultades que se pueden solucionar, dialogando se soluciona todo. ¿Y qué? No, yo no tengo nada así en particular, muy bonito y estoy amañado aquí en Puerto Fino. Bueno, por otro lado quisiera que me contara, ¿qué de pronto ve que puede ser una problemática aquí en su conjunto que de pronto no le gusta mucho? Problemática. Pues las problemáticas, lo que acabo de decir, son solucionables, son de pronto falta de diálogo y ponerse uno en contacto de pronto con todos los residentes del conjunto. Y por ejemplo con los señores y señoras que hacen parte del consejo en la actualidad, sería buenísimo que se despeguen muchos inconvenientes que se están presentando. Más que todo como en el aspecto del chisme así. Las cosas no hay como hablarlas personalmente y aclararlas. Y yo sé que las soluciones están en la mano. ¿Qué? Aquí lo que yo veo, por ejemplo, los reductores de velocidad que a veces entran los carros muy rápido y ahí los niños se encuentran por ahí jugando. Entonces, eso es un problema. Lo que acaba de decir don Andrés me parece magnífico aquí con los reflectores porque en las horas de la noche, ¿verdad? Por ahí se encuentra mucha gente por ahí con sus vicios y por ahí yo he escuchado que por ahí atracan. Y los reductores de velocidad sería buenísimo ahí en la vía principal porque eso sí, hay un problema que Dios no lo quiera. Cualquier momento se va a presentar por ahí un accidente, un muerto o alguna cosa porque ahí es complicado la pasada en la vía. Y no, de resto no tengo queda alguna. Aquí es muy bonito el sector y estoy hasta la frente todo bien. Sumerse, entonces, un mensaje por favor a todos los vecinos de aquí del conjunto para que se reúnan, puedan hablar sobre las cosas y puedan participar en lo que se hace aquí. Bueno, un mensaje para los vecinos. Pues me encantaría que cuando se hagan las sesiones del consejo, los que tengan voluntad de asistir, que asistan. Que es conveniente para todos porque muchas veces hay cosas que se hablan por fuera y muchas veces no es verdad. Entonces no hay como, si quieren asistir al consejo, bienvenidos. ¿Me regalas por favor tu nombre? Erika Paola García. Erika, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu bar? De mi conjunto me gusta que la gente es muy limpia y nos respetamos unos a los otros entre propietarios. Bueno, ¿y tú cómo te sientes aquí en el conjunto? ¿Te sientes segura, tranquila? Sí, porque sé que nuestro administrador nos protege y nos brinda la mejor seguridad de los guardias. Bueno, quiero que le des una invitación a todos los vecinos de aquí de tu barrio para que cuando hagan actividades, para que cuando se reúnan para celebrar algo, puedan asistir a estas actividades. Bueno, yo les digo a todos mis compañeros propietarios que participen porque nuestro conjunto es el mejor y tenemos al mejor administrador del mundo. Me despido de todos ustedes con la comunidad del conjunto Portofino, una comunidad que es muy unida y que lucha todos los días para que todas las actividades, todas las cosas que realicen tengan un excelente éxito. Me despido de todos ustedes, nos vemos el próximo lunes... ¡Desde mi barrio!